Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Hay otra historia de amor que ha sacudido la agenda de las revistas turcas últimamente. El famoso actor Yamur Yüksel y su novia Bar Baktas eran conocidos en Turquía como una pareja que estaba cansada de estar bajo el foco de la prensa y no podía vivir cómodamente su amor. Pero ahora las cosas parecen estar cambiando. Según las últimas noticias, estos dos finalmente decidieron irse de vacaciones al extranjero y alejarse por un tiempo de la agenda de Turquía. Yamur Yüksel y Bar Baktas decidieron hacer una escapada romántica, escapando de la mirada curiosa de la prensa, y con esta decisión dirigieron sus ojos al extranjero. Era una cuestión de curiosidad saber qué destino prefería esta pareja, que en poco tiempo consiguió un gran número de seguidores en Turquía y tomó el pulso al mundo de las revistas. Yamur Yüksel y Bar Baktas, que han experimentado las dificultades de vivir su amor ante los ojos de los medios, planean aprovechar al máximo esta oportunidad navideña. Aunque aún no hay información clara sobre la ruta de vacaciones de la pareja y los lugares que prefieren, probablemente sólo quieran disfrutar de la presencia del otro. Esta ruptura romántica puede dar un nuevo aliento a la relación de Yamur Yüksel y Bar Baktas y acercarlos aún más. Aunque son una pareja extraordinaria en Turquía, a veces puede ser mejor alejarse un poco y concentrarse el uno en el otro. Quizás por eso estos dos emprendieron un viaje romántico. Sin embargo, los ojos curiosos no pueden esperar a ver dónde está esta pareja y qué tipo de vacaciones tienen. El mundo de las revistas sigue de cerca la fuga romántica de Yamur Yüksel y Bar Baktas y sus fans esperan con ansias la felicidad de la pareja. Con el regreso de Yamur Yüksel y Bar Baktas al final de las vacaciones, el mundo de las revistas turcas estará esperando ansiosamente la aventura romántica de este dúo. Esperamos que estas vacaciones les ofrezcan un tiempo de tranquilidad lejos de la sombra de los medios y fortalezcan aún más sus relaciones. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.